No, 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 no. ¿Y la señorita? Mariana. 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 ¿Qué dicen de solteras? ¿Ustedes que quierenongarse? Ya se sabe, en este caso las dos están beneficiadas porque cada una se va a mantener, eso sí tienen que aguantar a la suerte y portarse muy bien. Nosotras las declaramos marida y mujer, para besar a la novia, hazlo más grande, beso.